¿Qué tal amigos? El día de hoy andamos otra vez aquí en la subasta de Copar pero el día de hoy les vamos a mostrar vehículos pesados que son para la carga, que son para trabajo pesados que hay muchísimos aquí, hay muchísimos inventarios, miren al que le pongan la mano, está lloviendo un poco por aquí pero así les vamos a dar, vamos a mostrarles porque hay muchísimas trocas que usted está buscando para ir a trabajar para irte a, no sé, a hacer viajes en troca así viajes largos que cargan carros y todo y que dices tú, Mario yo quiero una troca para ponerle un ganso para ponerle, cargarla de cosas y pues mira aquí está esta Ram 1500 Cummins Turbo Diesel que está pasada de lanza, miren nomás la llanta que está ahí por aquí ya están un poco gastadas, tienes que cotizarlas el daño yo creo que está aquí en la parte de enfrente y es todo, miren, nomás sería cuestión de ponerle el bumper otra vez porque está un poco chueco o solamente que lo quieras así sin ningún problema, la parrilla, condensador, radiador se mira en algunas condiciones, las luces también esta es una camioneta 2018 y es todo lo que se le mira, mira aquí también en la puerta se le mira un cuanto raspón vamos a ver si la podemos abrir mira aquí en la parte de adentro está un poco sucia pero es lo de menos oh, miren lo que esta camioneta sí tiene bastantes millas 345 mil millas imagínense esa troca sí la usaron para lo que querían pero ahí sí ustedes díganme si comprarían esta camioneta con estas millas que yo en lo personal se me hacen muchísimas ya mejor haría la manera de buscar otra camioneta porque hay muchísimas cuando le pongan la mano aquí hay bastantes hay Chevy hay más RAM EMC de todo miren aquí podemos notarlo aquí hay otra EMC esta que está aquí pues es una EMC esta es una RAM 3500 miren esta el daño está aquí en la parte de enfrente vamos a verle cómo se mira aquí el chasis el chasis se mira doblado así que pues la vamos a dejar entonces a un lado porque no nos queremos meter con problemas de chasis pero miren está bastante bonita en realidad o qué les parece oh, miren nomás esta qué chulada qué les parece una AT4 Duramax 6.6 litros esta está pasada de lanza yo creo que esta podría ser una muy buena camioneta una muy buena inversión ¿por qué una muy buena inversión? porque esta camioneta se va a ir mucho menos de lo que valen acuérdense que en el dealer cuánto te puede valer vamos a poner un precio supongamos no va a ser el precio exactamente correcto pero ponle que te vale 80 mil dólares en el dealer cuánto vas a venir a pagar aquí en la subasta de copa a lo mejor un 30% menos de lo que vale ahorita la vamos a buscar la vamos a buscar la información para ver si ya está a la venta y cuánto están pidiendo por ella o si está por la próxima subasta y esta camioneta va a estar aquí por problemas mínimos todavía escúchenlo bien por problemas mínimos solamente fue vandalizada la camioneta está como nueva fue vandalizada nomás la robaron y la encontraron y ya fue todo pero miren lo bueno de esta camioneta es que no le quitaron absolutamente ninguna pieza está completita y no está accidentada no está accidentada perdón mira aquí está donde la abrieron y es todo miren nomás aquí en la parte de adentro 35 mil millas imagínense todavía con eso con solamente 35 mil millas miren toda tiene ahí el sticker de nuevo miren toda tiene aquí tiene batería o ya no si miren ahí se mueve el asiento todo bien todo a gusto imagínense una muy buena camioneta por mucho menos de lo que puede valer en el dealer tiene las luces de atrás la 4x4 doble rodado aquí tiene para la trailer tiene sus componentes aquí para el abrir la puerta trasera de que vas de bajada con trailer para conectar las cosas de atrás el USB tú posee cargador aquí para que pongas el celular y se vaya cargando imagínate mira nomás tiene su quemacocos ahí en la parte de arriba es una chulada esta camioneta tiene sus estribos aquí no son eléctricos pero no le voy a poner ningún pero porque están bastante bien y además yo no los usaría a lo mejor un poco ya es la hora de subirme pero es lo de menos recordemos que pues también yo estoy un poco alto por eso miren también lo que le estoy mirando que aquí en la puerta tiene unos cuantos respones pero eso es lo de menos imagínense es una muy buena camioneta vamos a checarla más a detalle las llantas yo creo que tienen un 80% de vida todavía las puedes usar y ya hasta que veas que ya están gastadas entonces si le pones unas llantas nuevecitas miren como le decía de las llantas lo que también estoy mirando le miren que aquí tiene velinder en la caja así que es una muy buena cosa que no te va a raspar la caja le vas a subir cosas y no te va a doler tiene aquí para poner el jalón del ganso y todo tiene sus luces aquí en la parte de atrás tiene ahí para el conector para ponerle cosas extra miren lo que me gusta el diseño de la caja ahí AT4 imagínense ya comenzó a llover otra vez miren pero aquí andamos vamos a terminar el video esta camioneta la neta la neta se me hace pasada me gustó es un color negro también que está bastante bonito vamos a ver si también está abre no necesitamos las llaves para que pueda abrir miren de este lado oh miren no le había visto de este lado tiene un raspón aquí en el bumper este plástico está un poco dañado y aquí también en la caja pero este yo creo que sale uno de bofiadita y sale este si está este se quedó ahí o sea ese si tienes que pintarle para que salga y este plástico pues yo creo que lo puedes comprar pero en realidad no creo que te moleste traerla así si la vas a usar para trabajar obviamente y si no pues se lo puedes pintar le mandas a arreglar todo eso bien aquí también está un poquito a un lado mira se lo arreglas que quede perfecto lo que me gusta miren son las luces que tiene aquí imagínense que chulada no miren nomás estas cuatro puertas una muy buena camioneta interior de piel y como les dije ahorita les voy a buscar la información ahorita no traigo el otro celular lo olvidé y no les voy a poder mostrar la información así de lo que dice pero yo se los voy a decir miren nomás los tapetes que trae la neta me gusta la camioneta se me hace pasada de lanza para trabajar una muy buena opción que se me hace estas llantas también están basadas de lanza están bastante bien allá miren en la parte de arriba también tiene sus lucecitas extra y todo yo creo que también así viene la camioneta pero se mira bastante bonita me gusta mira déganmelo ustedes que les parece ya les buscamos la información viene de una seguranza amigos esta camioneta como les dije tiene tantos millas es 2022 y está próxima a subasta imagínense así que la gente que tiene interesada déjenmelo saber si quieren que le ayudemos con una compra de un vehículo o algo con mucho gusto le podemos ayudar mándenme un mensaje a mi a mi instagram tengo como el link gmb o mi tiktok también déjenme un comentario aquí de que me interesó o me interesa algún otro vehículo y con gusto le podemos ayudar así que díganme ustedes que les pareció esta camioneta vamos a mirar acá también esta F-150 no perdón F-350 o 250 es una super dure diesel también que es una power stroke 6.7 litros es una F-250 miren que también yo creo que va a estar aquí por problemas de vandalismo ahorita todavía de este lado no se le mira ningún daño pero ahorita vamos a ver del otro lo que si estoy mirando que las llantas ya están muy bastante gastadas así que tendrías que cotizar también ponerle llantas nuevas porque obviamente tú quieres que tenga la camioneta en las mejores condiciones que vayas a una parte y no te preocupes mira en la parte de adentro tiene hasta batería tiene hasta las llaves ahí pero no la vamos a encender por respeto miren te lo vamos a decir cuántas millas tiene y todo y cuál es la información lo que si le estoy mirando miren que tiene cientos de garritas están un poco sucios pero hay que mandarla a detallar que quede bastante limpiecita aquí también tiene su telita también yo pensé que era plástico pero no tiene sus estribos por ahí también miren porque te subas miren cómo se mira wow que chulada no díganme ustedes que son más de Ford o de Chavis o de GMC a mí me gusta más la AT4 que está allá esta es una F200 en 4 también son muy buenas vamos a ver también viene una seguranza F2018 ahorita vamos a decir cuántas millas tiene esta también está aquí por problemas de vandalismo amigos así que podrían ser unas muy buenas inversiones de camionetas miren tiene 77 mil 471 millas nada más son pocas no son muchas las millas que tiene así que díganme ustedes qué qué les parece vamos a apagar las luces miren por eso está pillando la troca miren nomás ahí está ahí se la apagamos en realidad se me hace una muy buena camioneta pero yo me voy mucho más sobre esta me gusta más la T4 y tiene menos millas todavía y es más nueva el color y todo luce más en color negro que en blanco esto también no voy a decir que no pero me gusta más esta T4 oye si estás buscando una GMC un poquito más vieja está esta mira que también esta se viene en buenas condiciones y parece que la traían en el rancho mira trae su caja de herramienta aquí ahí tiene para que el video no se te estrelle tiene sus estribos por ahí también es una 2500 HD oh miren y este tiene el video quebrado allá en la parte de aquel lado enfrente también tiene asientos de piel están un poco gastados pero es lo de menos tiene también aquí esos diseños de madera vamos a ver cómo le podemos encontrar también en cuatro puertas como les había dicho también asientos de piel acá en la parte de atrás nada más hay que mandarla a detallar pero vamos a mirarle el daño a ver qué daño tiene las llantas son unas llantas michelin están nuevas todavía aquí en el bumper se le alcanza a notar un daño pero es lo de menos las luces estas están un poco gastadas están un poco amarillentas pero es todo miren el daño que tiene es aquí en el fender y el vidrio parece como que le cayó una rama y fue todo son las 2015 así que pues también puedes encontrar un poco años más antiguas y más nuevas vamos a ver mira cuántas millas tiene esta 177 mil esta pues si ya tiene un poquito más de años y obviamente que va a tener más millas pero también podría ser una muy buena camioneta acuérdate que se van por menos que en un dealer los rines también se los cambiaron le pusieron de otro diseño aquí otra marca ahí si la marca la desconozco en realidad ahí si hay un experto por ahí que sabe déjenmelo saber lo que le estoy mirando también que esto que es raspón o es sociedad es un raspón también miren yo creo que es donde le cayó la rama y por eso pero en realidad es una muy buena camioneta yo creo que esto nomás sería de coger aquí cambiar el fender perdón y cambiarle la luz y sería todo así que díganme ustedes cuán de todas las camionetas que llevamos por el momento ustedes cogerían y ya que andamos con con GMC y con Ford miren ya que les mostramos también una un poco más antigua de la GMC vamos a mostrarles esta F-250 King Ranch que también es un poco ya más vieja que ya obviamente va a tener más detalles miren esta tiene respones aquí en la caja vamos a ver que más daño tiene oh miren aquí tiene bastante suciedad se tiene que mandar a limpiar a detallar bastante bien este que les parece power stroke también esta es una 6 6.7 litros o que será yo creo que si los asientos ya están bastante gastados miren miren el color tienen que ser café oscuro y están un café claro ya está un poco más gastada más que la GMC esta yo creo que es una 2006 2007 que año será vamos a ver esta es una 2006 exactamente es la de la de King Ranch 250 pero pues hay gente que también les gusta son camionetas bastante buenas tienen la llanta miren el ring ahí que es de la King Ranch y puedes escoger de estos y muchos camionetas más y yo creo que aquí vamos a finalizar el video amigos porque va a comenzar a llover otra vez se está poniendo bastante oscuro miren vamos a mostrarles miren como está otra vez el cielo se mira que quiere llover bastante y así que pues yo creo que aquí nos vamos a retirar espero que les haya gustado con un video más corto pero de eso que me meto también puedes encontrarlo aquí en la subasta y ya sabes si quieres que te ayude con una que estás interesado con gusto déjamelo saber cuando hay un mensaje o hazme un comentario aquí y con gusto te podemos ayudar así que gracias por el video y nos vemos en el siguiente video chau ¡Gracias!